Hola, este vídeo es para contarles una pequeña historia otoñal sobre el árbol y la farola que se encuentran detrás de mí. Ha llegado el otoño al pequeño parque de Santa Arúa, cambiando los colores de los árboles de hoja caduca, que poco a poco van perdiendo todo su follaje. Es la ley de la naturaleza con sus ciclos cambiantes. Un arbolito, junto a una farola, ha perdido ya todas sus hojas, todas, todas no. Pero, un grupillo de irreductibles resisten la esquina de una copa donde la mayoría ya solo son ramas secas y vacías. La resistencia se concentra de cara a la farola, que quizás las proteja un poco del viento, pero sobre todo es al caer la noche cuando la luz de la farola da a las hojas algo de calorcito. Lo justito para vencer a los fríos y las heladas, y ganar por unos días más la batalla al otoño para no convertirse en hojas. Lo justito para vencer a los fríos y las heladas, y ganar por unos días más la batalla al otoño 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 al otoño.